Buenas, soy Salate Víctor, alumno de la materia de red de informática del Instituto Madero Ciroli. Bueno, voy a empezar hablando del tema de la unidad 1, primera unidad, que es el fundamento de la comunicación. Lo que primero hacemos es definir la comunicación, es lo que recibe el mensaje, es un proceso de intercambio entre un emisor y un receptor, entre ideas que comparten, y en base a ellas definimos los fundamentos de la comunicación, que es el principio de intercambio de ideas entre un emisor y el receptor, entre una o más personas. Es un conjunto del que conocemos, pero muy pocas veces está en el proceso de la comunicación. Entre los elementos de la comunicación tenemos entre el emisor, el que emite el mensaje, el receptor, el que recibe el mensaje, después tenemos el mensaje que circula, el mensaje es donde se transmite la información, y tenemos el canal, el lugar donde se envía el mensaje, el contexto es el lugar donde se encuentra. Y siempre entre el emisor y el receptor siempre hay un feedback, o sea, en la retroalimentación, o sea, siempre está ingresando el mensaje, o sea, siempre uno recibe, después lo vuelve y lo vuelve a emitir el mensaje, y están constantemente en la comunicación entre ellos, y dentro de ese contexto también puede estar el ruido, que es algo que puede afectar al mensaje, la comunicación, por ejemplo, el ruido de transporte, que permitiría que no se escuche el mensaje que se está transmitiendo, interrumpiría la comunicación. También tenemos los niveles de comunicación, que pueden ser masivos, o sea, puede ser una reunión, un periódico, algo que explique la fuente, que tiene, por ejemplo, el medio de transmisión a radio, la radio, la televisión, son los que transmite, les lleva a muchísima gente, eso les lleva a muchísima gente, lo que se está transmitiendo como un mensaje. El tipo de comunicación organizacional, que puede ser mediante un grupo de, en un grupo de empresas, ¿viste? Reunidos los empresarios que están debatiendo sobre un tema específico y coordinan la idea, ¿ve? Coordinan la idea y lo han buscado, un mismo objetivo para esa empresa, ¿ve? Esa es una parte organizacional. La comunicación grupal puede ser mediante un grupo de personas que se encuentran reunidos y debaten sobre una idea y buscan, o sea, comparten ideas también, pero en este caso la comunicación grupal sería que todos se unen, ¿viste? Todos se unen y en base a una idea, ¿viste? Y bueno, en base a una idea y debaten sobre ese tema. Después también está la comunicación interpersonal, que la comunicación entre dos, entre dos personas, ¿viste? Que están comunicándose o dialogando entre ellas, ¿ves? Y por último está la comunicación intrapersonal. Es lo que uno piensa, ¿viste? Es uno que expresa su pensamiento, se expresa su pensamiento y... Pero no lo dice, él lo dice por... En su pensamiento está, pero no lo expresa, ¿ves? No lo expresa, no lo expresa, no lo expresa hacia otra persona, sino en sí mismo, ¿viste? Y bueno, en base a todo ello es importante conocer los fundamentos de la comunicación porque nos trae un mejor y excelente beneficio en base a la comunicación para tener un excelente proceso de la comunicación. Y por ejemplo, la falta de comunicación es un proceso de transmisión errónea que puede producir el mensaje. O sea, por la falta de codificación y decodificación del mensaje. Y que no es correcta. Por ejemplo, decodificar es entender la manera correcta de entablar el mensaje. Y la codificación es enviar el mensaje correctamente. Y en la siguiente unidad vamos a hablar de los fundamentos de la comunicación digital. Haciendo referencia a la comunicación digital, hace referencia a los mensajes en un estado de ánimo por error de interpretación. En base a ello vamos a tener la hipersexualidad, la multimedialidad y la interactividad. En la hipersexualidad es que se habla de elementos que es un elemento digital que se puede enlazar un texto con otro. Se busca identificar un elemento más. Durante ello me conduce a un enlace, me conduce hacia otro, hacia otro lado, dentro del mismo texto, a una página, a dirección, o si no, a un video, por ejemplo, un video de YouTube, este que se puede transmitir, es un enlace que me dirige. Puede ser dentro del mismo texto, o si no, a otra página alterna. Un hipertexto va a contar de nodos de red, que son la unidad de información, que está interrelacionada a partir de referencias. Y las referencias pueden ser cruzadas o enlaces, que es lo que más se conoce como los links, que puede dar hacia una organización multidimensional. Y después te viene la interactividad, que es lo que sugiere, que es lo que tiene un cierto vínculo, o sea, puede ser una relación entre persona a persona, o máquina a máquina, y máquina a usuario, por ejemplo. Y el software cómo maneja esta interactividad. Y el software cómo maneja ese sistema, entre el usuario y máquina, por ejemplo. Esto habla de la relación que existe entre el humano y la máquina. O sea, cómo entabla una relación, ¿ves? Habla de la relación entre el usuario y la máquina, cómo establece esa comunicación, esa manera de interactuar. Hoy en día, por ejemplo, las personas establecen una relación con el celular, por ejemplo, que es lo cotidiano, que es lo que se maneja, y tal vez es una relación, máquina a persona. Y todo esto está basado, mediado entre un ordenador, y sus periféricos, que son el micrófono y la pantalla. Y todas las aplicaciones que hacen posible toda esta comunicación, a través de redes. Así es todo ese sistema, basado en un sistema, con información, mediado por un ordenador, tiene tres componentes, el software, hardware, y usuario. Ya sea en la comunicación entre persona-máquina, o entre la comunicación entre persona-a, una máquina, y una persona-a-b. Y en base de ello, genera una interfaz de usuario. Por ejemplo, variaciones que tenga para hacer, puede ser un hipervínculo, que sería algo que me lleva a otro lado de la interfaz. Software. Y algo que muestra en la pantalla. Por ejemplo, en un cajero, el cajero que habla, la interfaz sería intuitiva. Y hoy en día se confunde mucho la interactividad con la conectividad, que es algo que se navega, mediante una pantalla y un ratón. O sea, navegar por una pantalla, hacer clic en un enlace, no sería interactiva, pero aunque navegar, ya implica algo que es interactivo, mucho mayor que una lectura. Una lectura secuencial, como lo es en el papel, o en las películas. La posibilidad de navegación viene determinada por el diseño del autor del hiper. Y por último, viene la multimedialidad, que es la integración en el hipertexto de diferentes medios. Y los documentos pueden ser textuales, o sea, los documentos hipertextuales pueden ser textuales, sonoros, gráficos, animados, audiovisuales, o una combinación de todos ellos. La multimedialidad y la combinación de dos o más medios en forma concurrente. La multimedialidad es algo que ya desde su principio es muy antiguo, que es la manera de expresarse que tienen las personas en la comunicación, tanto como en imagen, en la manera de los gestos que usan las personas, en la expresión corporal, por ejemplo, el libro impreso acompaña de imágenes, ilustraciones, gráficos, mapas, fotografías, grabados, etc. Y los términos que se refieren el término multimedia y no en un ambiente hipertextual es las imágenes estáticas, por ejemplo, las fotos, ilustraciones, gráficos, mapas, figuras en 3D, imágenes, movimientos, video, animaciones, gráficos interactivos, textos en todas sus formas, audios, y los audios vienen, puede ser acompañados de música y sonido de todo tipo.